A mí lo veo siempre repetido también en los medios de comunicación. Fíjense cómo se ríe, porque lo vemos a veces, cómo se ríe Marlaska con Montero, pero cómo no se van a reír. Yo no te digo estas, pero la Belarra o la Pamesta Rodríguez o la Rita Maestre, pues es que se ha ido de cine. En diez años las cosas como son, los más tontos de la clase, los últimos de la clase, tú tienes 10.000 euros de sueldo, la piscina de Galapagar, la guardia de tu servicio, aprietas un botón y viene un propio con una Coca-Cola, un zumo natural, que me quiero ir a comer y te traen un coche oficial con un plingado de Mariano, gire para la izquierda, ni siquiera, porque no tienes que dar instrucciones. Oye, es que les ha tocado la lotería, como para estar enfadados. Los enfadados somos nosotros. Pero el que aprovecha una ley que supuestamente era para conciliar con el sector animalista, cuela ahí que la zoofilia no es delito, está dentro del escenario de la gente del mar. Pero vamos a ver, todo lo que sabe, hay un problema de ignorancia. Si tú crees que el perro es como los de 101 dálmatas, porque muchos de ellos lo creen, pero es que además yo creo que hay sinceridad en el tema y que atribuye rasgos humanos al conejo y a ese tipo de cosas, pues haces esto. El drama nuestro es que hemos puesto, te lo decía yo, no es que España se haya gilipollado en su conjunto, se ha gilipollado bastante y hemos puesto el laboratorio en manos de las cobayas. Hemos dejado el circo en manos de los monos. Y lo hemos hecho, es decir, electoralmente hemos puesto en manos de esta gente el país, que ellos van a estar disgustados, ellos tienen que estar encantados. Y hasta que no los saquemos, obviamente estarán encantados.